Bueno, pues es el momento de que usted prepare su taza de café y nos acompañe aquí en Conectados a la Red a degustar de la deliciosa información y el trabajo que hacen mis amigos de la Red de Medios Públicos. Esta semana, como todas, le ofrecemos información que hay que presumir de este bello país en el que vivimos. Vamos a andar por San Luis Potosí, vamos a hablar de lucha libre, vamos a andar en Puebla, Tabasco, Morelos, Colima, Aguascalientes. En sí, el viaje de verdad va a estar bastante nutrido, así que una buena dosis de café para aguantar el viaje y el recorrido. Preparamos primer sorbo de café y comenzamos con Conectados a la Red. Primero vamos a arrancar la información y nos trasladamos rápidamente. El primer sorbo nos lleva hasta Chiapas. Bueno, la información es de Chiapas, pero realmente nos va a llevar hasta la Ciudad de México. Y es que se trata, mi querido Alfredo Gómez nos platica, de una muestra internacional de cine de pueblos originarios y afroascendentes, en el cual dos productos chiapanecos, creativos chiapanecos, se están mostrando en esta muestra. ¿Cuál es la parte importante? Bueno, la creatividad de la gente en Chiapas se traslada a través del cine y se está publicando, se están mostrando en la Ciudad de México. Los detalles con Alfredo Gómez. ¿Qué tal, Charly? Te saludo con gusto desde las instalaciones del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Y te comento que tengo muy buenas noticias porque dos producciones de creativos chiapanecos formarán parte de la muestra de cine de los pueblos originarios y afroascendientes a realizarse en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a la información. Cineastas indígenas y afrodescendientes ocupan el lugar que les corresponde en el amplio y diverso panorama del cine mexicano. Sus películas visibilizan la enorme riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Por esto, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, llevará a cabo la muestra de cine de los pueblos originarios y afrodescendientes. Conformada por nueve películas realizadas con el apoyo del estímulo a la creación audiovisual para cineastas indígenas y afrodescendientes de México y Centroamérica. Dos producciones de creativos chiapanecos formarán parte de esta muestra a desarrollarse en la Ciudad de México. Las cosas que pasan, hijo, no es que porque uno quiere. De pronto pasa y pasa cosas, pero uno va aprendiendo. Pero si uno no aprende, recae y llega uno a enfermar mentalmente. La Secretaría de Cultura Federal detalló que el documental Mamá, de Chuncero, y Chulbe, Senda Sagrada, de Humberto Gómez Pérez, son parte de las nueve obras que integran el programa contemplado a proyectarse del 6 al 14 de julio. La Cineteca Nacional y el Zócalo de la Ciudad de México serán las sedes de las proyecciones y el sábado 6 y domingo 7 serán las fechas para las producciones chiapanecas. La Cineteca Nacional y el Zócalo de la Ciudad de México Sin embargo, para quienes nos encontramos fuera de la capital del país, también podremos disfrutar de la programación, Pues del 7 al 31 de julio, los filmes estarán disponibles al público en la página de internet NuestroCine.mx, la plataforma en línea del Incine. Charly, es lo que tengo desde las instalaciones del sistema chepaneco de radio, televisión y cinematografía. Nos vemos en nuestras siguientes emisiones de Conectados a la Red. Saludos. Ahora el siguiente sorbo nos va a llevar hasta Puebla, con los amigos del SICOM, y es que nos platican cómo el gobierno del estado está metiendo las manos para juntar a las familias, está haciendo su trabajo de manera favorable. Usted ha recorrido, y en muchos de los estados, en las ciudades en donde nos están viendo, hay parques abandonados, hay lugares en el olvido. Bueno, pues se rescató, se está haciendo el parque de la familia, un lugar donde podemos ir a jugar, podemos practicar deporte, y lo mejor, hacerlo en familia. Los detalles, con los amigos del SICOM desde Puebla. Te daría las gracias, la verdad las gracias. ¿Por qué? Porque es un futuro para mis hijos, es un espacio donde creo que con tranquilidad puedo traer a mi familia y pasar un buen rato, la verdad. Tepeaka cuenta con un nuevo parque de la familia, donde se fomenta en 3.9 hectáreas actividades deportivas, culturales y recreativas. Este parque refleja que queremos seguir viviendo en familia, que queremos seguir reforzando los valores, así es que papás, mamás, maestros, sigamos trabajando juntos por nuestros pequeños. Desde su natal Tepeaka, el gobernador Sergio Salomón Céspedes convocó a las familias poblanas a que a través de la unidad se reconozca el progreso que registra el estado. En las elecciones, cada quien que tome las mejores decisiones, pero a la hora de progresar, regresemos a ser comunidad. Hemos perdido esa esencia de ser comunidad, de cuidarnos todos, de ser agradecidos, de reconocernos en los avances. El parque de la familia cuenta con ciclovía, pista de trote, canchas de usos múltiples, pádel, frontón, zona de skate y otras áreas deportivas. La verdad es que años tengo de venir a estas canchas y nunca se le había hecho algo, y qué bien que es ahora, se le hizo cambio a todo, tanto al campo de fútbol, canchas de básquetbol, frontones, ahorita ya con la novedad del pádel, nuevas canchas de pádel, y bueno, qué decir, estamos muy agradecidos. También destacan juegos infantiles, asadores y estacionamiento en beneficio de más de 80 mil personas de Tepeaka y la región. La verdad me parece un lugar muy creativo, pues era una unidad abandonada, digámoslo, entonces pues ahora que la renovaron, la verdad es que quedó un lugar muy bonito, y pues se agradece, porque pues así Tepeaka sigue creciendo. En espacios como este, cada familia tendrá motivos para reencontrarse y convivir sanamente. Si llegas con alguien, le sonríes y le das las gracias, de verdad le cambias la vida, es el sentimiento más básico que debemos tener, no hay nada más elemental. Muchas, muchas gracias Tepeaka. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Aán Morales. Delicioso siempre el cafecito para acompañar la información. Vámonos ahora hasta Tabasco, y es que nuestros queridos amigos nos mandan información de un recorrido ancestral. Si a usted le gusta el cacao y los productos que se pueden desarrollar, bueno, pues preste atención a esta deliciosa información, porque nos fuimos a conocer Hacienda La Campesina. Hola, ¿qué tal? Charly, los saludamos el día de hoy, le vamos a presentar a todos ustedes, desde las instalaciones de televisión tabasqueña, el siguiente reportaje que realizamos en la comunidad de Tecolutilla, Tabasco. Conoceremos a las cocineras tradicionales, vamos a conocerlas. Ellas son guardianes de la tradición del cacao, protectoras de la semilla del amor. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Lázaro, y estamos ubicados aquí en la colonia Betáneas de Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, en la hacienda La Campesina del Cacao, donde está abierto al agroturismo rural. Pueden vivir una experiencia memorable con los saberes y sabores del cacao al chocolate. La Campesina nació hace 19 años, donde empezamos a trabajar, soy tercera generación de productores de cacao, y venimos, somos guardianas de una tradición cacautera, venimos cuidando nuestra gastronomía tabasqueña a través del cacao y sus tradiciones. La hacienda La Campesina del Cacao es un lugar donde se guardan la tradición, costumbres y buenas prácticas. Es un lugar lleno de conocimientos y amor a la tierra del Estado. Aquí se dedican a la organización conformada por productoras de cacao interesadas en rescatar el valor ambiental, cultural y gastronómico del grano ancestral, el cual nos transporta a través de la historia de Tabasco. Vamos a mostrar ahorita esa mazorca, de donde nos invita que alrededor del cacao hay envuelta una historia, porque una a las familias, el cacao es algo maravilloso, que es la semilla del amor. Actualmente la hacienda sigue creciendo, trabajando para implementar nuevas técnicas que fortalezcan a su producción. Además, en este lugar se puede realizar el agroturismo rural y por tal motivo, usted y su familia pueden visitar a La Campesina en estas vacaciones y conocer de cerca la producción del chocolate orgánico y llevarse una experiencia sin igual que lo conectará con sus propias raíces. Riqueza en la gastronomía del Estado de Tabasco pudimos conocer el día de hoy, así que los esperamos la próxima semana con más información con ustedes. Vámonos rápidamente ahora hasta San Luis, el dúo dinámico Martín Ortiz y mi querido amigo Pepe Alvarado, y es que nos platican precisamente, si hablamos de superhéroes, usted sabía que hay un superhéroe originario de San Luis Potosí, Coatul el Defensor. ¿Cómo nació? ¿En qué se basó? ¿De qué se trata? ¿En qué poderes? Martín Ortiz se lo platica. Todas las ciudades guardan secretos y algunos de ellos yacen bajo su mismo suelo. ¡Ey! ¿Qué rollo Charly y mi gente de Conextados? Fíjate que en San Luis Potosí tenemos un superhéroe y el día de hoy estoy aquí con Yair Arts, quien es precisamente el creador de Coat. Cuéntame, Yair, un poquito acerca de qué onda con este superhéroe que es 100% potosino. Así es, pues antes que nada, un placer, un honor estar aquí contigo. Coatle el Defensor empezó como un proyecto muy pequeño, muy sencillo, hace ya prácticamente 10 años. Yo me encargo de escribir y dibujar toda la historia. Empezó como una revista muy sencillita de 20 páginas, 24 páginas. Tuvo una recepción muy padre. La verdad yo no esperaba ese impacto. Empezamos a acudir a feres del libro, convenciones, eventos. Y curiosamente, o sea, a la gente le empezó a gustar más, 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 más. Salimos de San Luis y bueno, hemos hecho un montón de cosas con este superhéroe, pues que está nacido en la Huasteca Potosina. Yo quise, la verdad, pues en vez de inventarle su ciudad gótica, pues por qué no usar una ciudad real. Usar San Luis, que pues prácticamente nunca se usa para este tipo de historias. Claro, y es que es muy interesante justamente eso, ¿no? Que a lo mejor alguien que ve superhéroes o que es fan de los superhéroes de los cómics, pues nunca ve representada su localidad, ¿no? Y aquí tú decidiste hacerlo, no solamente el personaje que tenga como un, digamos, su identidad secreta, que sea de la Huasteca Potosina, sino también utilizar escenarios e incluso he sabido que parte de la historia ficcionada, me parece que se llama. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Entonces, híjole, pues mucha gente dice que en San Luis no hay mucho que hacer, etc. Es como algo muy común, pero la verdad es que nuestra ciudad tiene demasiado que ofrecer y más en términos de fantasía, leyendas. Entonces, la adaptación de esta ficción histórica y esta ficción local de buscar cómo puedo desarrollar historias en la localidad y utilizando los elementos culturales del estado, pues dio para mucho. Llevamos cuatro libros actualmente y cada libro incluye lo que fueron seis revistas. Ok. Entonces, te estoy hablando de que para contar hay demasiado. Cuatro tiene sus aliados, sus villanos, sus asociaciones secretas contra las que lucha, ya sabes, ¿no? Todo el contenido que puede tener la historia de superhéroes. Incluso, como ya lo sabes, es el único superhéroe a nivel nacional en tener su propio videojuego. Pues muchísimas gracias, Jair, por recibirnos, por darnos un poquito el contexto de todo lo que estás haciendo y también, pues para difundir, porque este noticiero se va desde San Luis, también por toda la República Mexicana. Así que, Charlie y mi amigo de Conextados, ahí lo tienen para que vean que tenemos un superhéroe 100% potosino. ¿Cómo la ven? Nos vemos en la próxima. Desde San Luis Potosí, yo soy Martín Ortiz. ¡Suscríbete! 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 Gracias al dúo dinámico de 9TV en San Luis Potosí, para que lo sigan en sus redes sociales. Vámonos ahora hasta Morelos, con quien con Elizabeth Martínez del Instituto Morelense de Radio y Televisión puede encontrarlos también como el INRIP, y es que nos platican de una exposición de cartonería que tiene que ver con las máscaras de lucha libre, los más icónicos. ¿Se acuerda usted? Del Santo, de Blue, de Émola, hace poquito hablamos también en San Luis Potosí, del Sardinacía de los Rodríguez, Mil Máscaras, Dos Caras, en fin, mucha información desde Morelos que tiene que ver con la lucha libre. Charlie, amigos de Conextados, los saludo desde el estado de Morelos, y hoy los quiero invitar a que visiten una exposición en el Museo Morelense de Arte Popular, que nos hará revivir la época de los 70 y los 80 de la lucha libre. ¡Acompáñenos! La pasión por la lucha libre mexicana encuentra su expresión artística en la exposición Enmascarados de la lucha libre en cartonería mexicana, creada por el talentoso artista Alejandro Mosco. Desde su infancia, Mosco ha sido un ferviente seguidor de este deporte, y ahora canaliza su pasión a través de su arte, destacando las grandes figuras que han dejado huella en el cuadrilátero. Con más de 40 piezas en exhibición, Mosco nos guía a través de su creación. La exposición ofrece una mirada íntima al mundo de la lucha libre mexicana. Son más de 40 piezas, en las cuales está dividido, bueno, 20 piezas son muñecos de 42 centímetros, otras 20 son máscaras decorativas, y luego tenemos un ajedrez con máscaras de la lucha libre mexicana, y un par de piezas que hacen homenaje a dos luchadores de baja estatura. Todos estos, bueno, hechos en la técnica artesanal de la cartonería y con el tema de la lucha libre. Una de las piezas centrales de la exhibición es el ajedrilátero, una obra de arte que combina el ajedrez con la lucha libre, compuesta por 33 piezas que representan las máscaras emblemáticas de los luchadores mexicanos. Entre las piezas destacadas de la exhibición se encuentran los homenajes a dos legendarios luchadores de baja estatura, La Parquita y Espectrito, cuyo legado sigue vivo en la memoria de los aficionados. Detrás de la aparente simplicidad de las obras se esconde un trabajo minucioso que requiere tiempo y dedicación. El artista tiene su estilo propio, por lo que podemos ver que cada una de las figuras tiene su propia posición y su forma que marca la historia de cada luchador. A través de esta exposición, los visitantes tienen la oportunidad de revivir momentos memorables de la lucha libre mexicana, recordando las famosas frases. ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Y las emociones que hicieron vibrar a las multitudes. Es un viaje nostálgico que nos transporta a una época en la que la lucha estaba en su apogeo, capturada magistralmente en cada obra de arte de Mosco. Esta exposición estará disponible hasta el 30 de junio, así que Charlie y amigos de Conextados, si vienen a Morelos, no se les olvide pasar a visitarla. Nos despedimos de ustedes, Mario Llanos y Elizabeth Martínez. ¡Hasta la próxima! ¡Vámonos ahora hasta Colima, aquí cerquita de Guadalajara! Y es que Ale Gutiérrez nos platica que no canta mal las rancheras, y tiene que ver con un festival de canto y academia también. 2024 va a celebrar muchas actividades en la capital colimense, pero ¿de qué se trata? ¿Dónde podrá usted encontrar? Hay eventos de ópera, hay mucho, mucho, mucho talento que se va a mostrar, y qué mejor talleres para todos ustedes. Les presta atención, mi querida Ale Gutiérrez, nos canta la información. Hola Charlie, te saluda Ale Gutiérrez desde el hermoso estado de Colima, y en esta ocasión quiero platicarles que aquí en nuestro estado se llevará a cabo por primera vez una academia internacional de canto, esto como parte de las acciones para fomentar el arte vocal y escénico. Durante el mes de julio se realizará en Colima el Festival y Academia Internacional de Canto Faicol 2024. Dentro de este evento se contará con la participación de 16 profesionales en la materia entre profesores, artistas y conferencistas de trayectoria destacada a nivel nacional e internacional provenientes de Italia, España y Ciudad de México. La directora de esta academia, Andrea Monserrat Villalobos Salazar, detalló que en total serán 22 los alumnos que estarán participando de estados como Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas. Añadiendo que se tendrán sesiones de técnica vocal, repertorio, actuación y expresión corporal, tanto individual como grupal, y los resultados de esta academia se plasmarán en cuatro conciertos. Los festivales y academias en las que nos podemos desarrollar de manera integral, es por eso que surge Faicol. Nuestro objetivo ha sido fomentar el arte vocal y escénico, no sólo en el ámbito académico, sino también en la comunidad colimense. Miércoles 10 de julio nos sumergiremos en las estampas de zarzuela, bajo la dirección artística de Leopoldo Falcón y la dirección musical de Isabel Costes. El jueves 11 de julio, la majestuosidad de Beethoven, Maler y Tchaikovsky resonará en el concierto de clausura del curso de dirección orquestal. El viernes 12 de julio celebraremos nuestra música mexicana en una velada especial, acompañados por los pianistas Guilherme Urbieta y Mario García. Y como cierre destacado, el sábado 13 de julio, el concierto Pasione. Comentarte Charly que todos estos conciertos de presentación de resultados se realizarán en uno de los recintos culturales más importantes de nuestro estado, en el Teatro Hidalgo. Hasta aquí la información, regreso contigo. Muchas gracias mi querida Ale Gutiérrez, estaremos pendientes para ver todo lo que sucedió a través de estos días. Vamos ahora hasta Aguascalientes, Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes y mi querido amigo Jorge Valencia nos platica porque los chavos del último semestre de la licenciatura en diseño de modas terminan y hay que entregar un trabajo final obviamente y de qué se trata. Es una pasarela, es un desfile de modas, pero de qué se trata. Jorge Valencia se lo presenta desde Aguascalientes. Charly, amigos de Conectados a la Red, yo soy Jorge Valencia desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes para informarles en esta ocasión que alumnos de diseño de moda en indumentaria y textiles del último semestre, presentaron sus colecciones. Se llevó a cabo la pasarela de moda Aura, realizada por estudiantes del último semestre de la licenciatura en diseño de moda en indumentaria y textiles de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este espacio lleno de luz, color, creatividad y expresión, se expusieron diferentes diseños y estilos que además de poner a prueba sus habilidades y capacidades al finalizar su carrera universitaria, también lograron proyectar sus gustos, sus sueños, sus aspiraciones y personalidades. En este evento participaron 13 alumnos del noveno semestre, quienes mostraron una colección de entre tres y seis prendas, abordando diseños de acuerdo con sus ideologías y experiencias, considerando tópicos como la biomímesis, género, tabús en la moda, minimalismo y holística emocional. En esta pasarela se mostraron diseños en la gama de ropa casual, vestidos de gala, prendas infantiles, vestidos de novia, entre otros, dejando de manifiesto la combinación que se puede lograr entre telas, texturas, colores, género, el equilibrio entre la personalidad sofisticada y citadina, entre lo artesanal y lo industrial, logrando un espacio que transmita identidad y que explore la expresión a través de la moda. Finalmente, la doctora en Administración, Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la institución y testigo del evento, felicitó a los jóvenes por sus propuestas en materia de moda y los exhortó al crecimiento personal y profesional, a la preparación continua y a siempre representar dignamente a la Autónoma de Aguascalientes. Esta es la información que tenemos desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hasta la próxima. Momento de reírnos nuevamente hasta el bello estado de Puebla, Andrea Casco, y es que la información tiene que ver un poco también con el deporte, aprovechando los juegos de la selección que ya tocaremos el tema más adelante, fíjese que hay un trabajo de presumir. Dos horas y media de la capital poblana hasta el municipio de Naupan, es lo que recorrieron mis amigos del SICOM para traerle la información y es que la playera de la selección está siendo bordada, 50 playeras de la selección están siendo bordadas por manos mexicanas, poblanas, chequen los detalles, porque es una joya lo que están haciendo. Amigos y amigas de Conectados, es un gusto saludarlos y en esta ocasión lo hago desde el municipio de Naupan, que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, para presentarles una historia sin igual y que es, por supuesto, un motivo de orgullo para las y los poblanos, porque aquí justamente nos tomó alrededor de dos horas y media llegar de Puebla capital hacia este municipio y además caminamos prácticamente del centro hacia el taller de estas mujeres que se llama Flor de Mayo 20-25 Minutos. Les decía, se trata de un grupo de mujeres bordadoras, artesanas y que hoy su trabajo estará expuesto a través de las playeras de la selección mexicana. En efecto, 50 playeras en tono menta y vino fueron justamente bordadas por estas mujeres. Trabajo que realizan ya desde hace muchos años, sin embargo, este lo denominan como su proyecto más importante y que les permitirá rebasar y atravesar fronteras, llegar no solamente a los ojos de las y de los mexicanos, sino también al resto del mundo, exponiendo un poquito de lo que es Naupan y, por supuesto, todo el trabajo de las mujeres poblanas. Y por eso es un gran motivo de orgullo, queríamos presentárselos y además que estuvieran muy pendientes y muy cuidadosos de todos estos diseños embordados que ya lucirán los jugadores de la selección mexicana. Saludos hasta Guadalajara. Ahora sí vamos a pasar a los detalles. Muchas gracias, mi querida amiga Andrea Cascos, amigos del psicólogo. Pasamos a los detalles de deportes que tienen que ver precisamente con la selección. ¿Cómo le está yendo en la Copa América? ¿Qué descalabros y aciertos está teniendo? ¿Le está buscando a usted el desarrollo, el desempeño que tiene la selección? Bueno, Israel Carvajal nos habla precisamente de la Copa América, pero también de la Eurocopa. Los mejores. Los detalles con Israel Carvajal. ¡Conectados! Un saludo para todos, Charlie. Los deportes para platicarte de los dos torneos que se están disputando allá en Europa y también en Estados Unidos. En la Eurocopa, los octavos de final del torneo europeo arrancan el próximo domingo 29 de junio. Suiza contra Italia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Eslovenia, España en contra de Georgia, Francia, Bélgica, Portugal le hace los honores a Eslovenia, Rumanía contra Países Bajos y Austria en contra de Turquía. Estos partidos están sacando chispas, Charlie, ya que se ha visto un buen nivel en la Eurocopa. Pasando al siguiente torneo que se está disputando allá en Estados Unidos, la Copa América-México. La selección mexicana pierde en contra de Venezuela y los pone en una situación muy crítica en la cuerda floja, Charlie, porque obliga a ganarles a los ecuatorianos en el próximo partido que se disputará el domingo y que se disputará a las seis, seis de la tarde. La selección mexicana necesita sí o sí la victoria y si empata quedará eliminado, Charlie. Necesita ganar México para poder pasar a la siguiente ronda de esta Copa América que se está disputando, que también se ha visto buen nivel, pero también ha habido partidos un poco aburridos, Charlie. Estos son, así como van estas dos competencias, Charlie, y vamos a regresar contigo. ¡Vámonos! Con esto hemos llegado al final de Conectados a la Red. Como siempre es un gusto el poder estar semana tras semana compartiendo con todos ustedes una deliciosa taza de café y qué mejor, el plato fuerte, la información que generan mis amigos de la Red de Medios Públicos a través de toda la semana. Consuma medios públicos. De verdad, hay mucha información que compartir y presumir en nuestro México. Solamente es cosa de seleccionar lo que sí y lo que no. Próxima semana tenemos un compromiso, otra dosis de café y también obviamente de información. Nuestro barista de la información, ahora mi querido Alan, editor de este programa, es el que se encarga de mezclarlos. Búscanos en redes sociales como Conectados a la Red y como Charlie Cruz TV. Próxima semana más información en tu compañía, aquí en Conectados a la Red. Próxima semana más información en tu compañía, aquí en Conectados a la Red. Próxima semana más información en tu compañía, aquí en Conectados a la Red.